Primero que nada, bienvenidos a mi canal Hola a aquellos nuevos Bueno, el día de hoy les tengo una rutina de piernas completas de 10 minutos solamente para trabajar y arder esas piernas sin equipo si no tienes tiempo de entrenar, si no tienes equipo de entrenamiento quédate conmigo porque no hay excusas ni pretextos para no entrenar el día de hoy Muy bien chicas, de este entrenamiento no necesitas ni mancuernas, nada de equipo solamente pues tú solita en un espacio de tu casa cuarto, sala, donde puedas hacer el ejercicio todo lo vamos a hacer con nuestro propio peso son 5 ejercicios, vamos a ir incrementando el nivel por ronda que es esto, vamos a aumentar el tiempo de ejecución del ejercicio durante cada ronda vayamos escalando son 3 rondas en total, empezamos con el circuito número 1 y bueno, todos los circuitos se repiten solamente lo que cambia es el tiempo del ejercicio de la ejecución cuando estamos realizando el ejercicio circuito número 1, primera ronda son 40 segundos, segunda ronda son 50 segundos y última ronda, 1 minuto entre cada ejercicio, ok así que arrancamos, ronda número 1 y bueno chicas, vamos a comenzar con el entrenamiento yo voy a ir para aquí abajo en mi temporizador recuerden que cada ejercicio va a ser de 40 segundos así que sígueme a mi juntadillas bajo 1 venga chicas 1 vamos a ir, son 40 segundos no descanso vamos esto va aumentando cada vez más vamos 1 1 15 segundos vamos la primera ronda siempre la más potente porque estábamos en descanso y empezamos con ejecución va 1 1 1 5 ahí cambiamos de ejercicio iniciamos aquí ejercicio número 2 desplantes en salto no paro quédate conmigo vamos chicas 1 a 1 vamos vamos ya sé qué arro vamos cambiamos de ejercicio nos vamos a la pared aquí retengo 40 segundos posición al ancho de los hombros ok ya está empezando a arder venga aguanta le estoy conmigo vamos vamos 40 segundos 20 vamos chicas 10 segundos más 10 9 8 7 6 5 4 3 2 5 oh my god estamos al fallo yo sé comenzamos con sentadilla venga aquí nuevamente retengo salto retengo salto retengo arriba 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 salto 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 vamos tiempo cambiamos y el último ejercicio es nuevamente retención último ejercicio es nuevamente retención en pared vamos con los últimos 40 aquí aguanta yo sé que abre yo sé que abre vamos venga chicas ya casi ya casi 30 segundos 10 10 10 10 10 10 oh my god oh my god como arde y sin nada de equipo vamos a tomar aquí 40 segundos de descanso toma un rellito de agua descanso 40 segundos solamente para adaptar ronda número 2 en esto vamos a incrementar 10 segundos en cada ejecución son 50 segundos de retención en cada uno de los ejercicios ok yo sé que puedes vamos juntas estamos juntas en esto si yo puedo tú también puedes y bueno recuerden chicas que tengo un reto gratuito de 3 semanas de entrenamiento aún más completo más potente incluye recetario saludable gratuito recetario para aumentar y para pérdida de grasa fíjalo en mi perfil de YouTube venga vamos a arrancar listo arrancamos ronda número 2 vamos chicas en 3 2 1 arrancamos con los 50 segundos de cada ejercicio venga aquí sentadillas 1 1 venga para acá queremos unas piernas más bonitas más torneadas venga si se puede 1 casi y bajamos venga chicas no me quedan sola 1 1 1 1 1 nos quedan 10 segundos vamos vamos 2 tiempo aquí me quedo comenzamos con desplantes en 3 2 1 tiempo vamos vamos no me rindo ya ya casi ya casi vamos vamos venga si puedes Dame tres más, uno, dos, tres, venga aquí vamos a cambiar de tensión en pared, acompáñame, en tres, dos, uno, y tiempo, aquí, concéntrate, ah, venga, si se puede, vamos chicas power feet, venga están conmigo, aguántale, aguántale aquí, vamos, 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 ya casi, ya casi, veinte segundos más, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, cien, vamos por la siguiente, recuerden que es retención, salto, retención, salto, aquí, retengo, salto, retengo, salto, retengo, salto, vamos chicas, fíjate a poco, vamos, ya casi, ya casi, venga, veinte segundos más, fíjate a poco, vamos, vamos, tiempo, oh my goodness, vamos por la última retención en pared, si yo puedo, tú también ¿cuánto puedes? 50 segundos, en tres, en tres, dos, uno, venga, aquí, aguanto, venga, cuídate conmigo, ya casi, ya casi, concéntrate, venga, aguantan un poquito más, un poquito más, falta muy poco, muy poco, chicas, venga, vamos, ya se puede, ah, venga, quince segundos, un poquito más, tres, dos, uno, venga, desafiándole sus propios límites, diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres, dos, ah, uno, oh my god, tiempo, chicas, tiempo, tiempo, tiempo aquí, venga, la voy a sentar, repito, con ustedes, porque tenemos un minuto de descanso, con un reguito de agua, porque ahora sí llevamos por la última, la última ronda de este entrenamiento de piernas coquetas, rápido y muy, muy bien, rápido y muy efectivo, recuerda que este entrenamiento, si te gustó, déjame, regálame, si te está gustando este entrenamiento, regálame un like, suscríbete a mi canal y recuerda que voy a estar subiendo rutinas más constantes por mi canal de YouTube, cuatro rutinas mensuales, una por semana, así que, venga, chicas, toma ese trayito de agua, si está potente, si está potente, si está potente, esta cosa, yo pensé que no, pero me había pasado de lanza, cuando, cuando creo que la puse muy difícil, cuando creo que la puse muy fácil, no, es todo lo contra el chical, todo lo contrario, me doy miedo, sinceramente, qué rico, qué rico, iniciamos, última ronda, sí puede, sí puede, venga, arrancamos, arrancamos última ronda, el tres, venga, chicas, arrancamos última ronda con todo, o sea, voy a poner facilita, nuevamente 50 segundos por ejercicio, vamos, no lo aumentamos, venga, eso que sirve a motivación, venga, no lo aumentamos, nos quedamos con 50 segundos, chicas, ahí, baje, abre piernas, rodillas hacia afuera, eso, eso, y si se puede, vamos, hasta abajo, este punto, este punto, responde, venga, no sé, porque a veces las cintadillas se me hacen eterno, creo que este ejercicio, es el que más se me hace eterno, uno, uno, tiempo en tres, dos, diez segundos de descanso entre medio, tres, dos, uno, desplazos, vamos a hacer uno, dos, salto, uno, dos, salto, modificación, salto, cambio de pierna en tres, tres, dos, uno, tiempo, salto, 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 vamos, chicas, no me rindo, venga, vamos, chicas, ah, último dos, bien, vamos a ir a retención, raterradífica para ahí, vamos a hacerlo acá, en tres, dos, uno, venga, venga, última parte del pulsador, en tres, dos, uno, aquí, My goodness baby, esto se me hace mortal una, mortal, sí que arde mana, sí que arde, pero aguántale, aguántale porque queremos unos piernas, queremos un culo, sí que sí, arriba, escándalo, un, dos, tres, coquitito, abajo, 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 vengale, ay no manches, mi risa si te pasaste de lanza, ahora sí, de verdad, arriba, un, dos, cuatro, cinco, abajo, vengale, la coach puede ser, mi segundo papi, el disipiente está top, tiempo, vamos, bueno, sigue, entreguen, si duele chica, que duele, uno, sentadilla, un hijo, retención, ya cruzada, venga aquí, arriba, arriba, no te quedes huevona, vamos, vamos, aquí la folgera no es chiste, aquí la folgera no es chiste, claro, pero aquí la folgera no es chiste, el dolor es mental, 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 mi madre, el dolor es mental, venga, dame tres más, uno, dos, tres, vamos a la mano izquierda, vamos por la ucina, en esto, en la terra olímpica, vale, venga, cincuenta, cincuenta, Tres, dos, tiempo. Pero si ya van a aguantar conmigo, si están conmigo. Vamos a aguantar un poco más. Fíjate. Esto es mental. Es mental, es mental, es mental. Venga, 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 venga. Su ringy. Ay. Ay. Ya. Quédate, quédate, quédate. Aguanta, mano. Vamos. Un, dos, tres, cuatro, cinco, va. Ya está así. Ya está así. Un poquito. Ok, trippies. Diez, nueve, ocho, siete, seis, cinco, cuatro, tres. Dos. ¡A la mauser! ¡Ah! Tierra. Al fin. Tierra. Ya, breves. Neta que, ¿por qué me hacen hacer esta rutina? Pero bueno. ¡Uh! Esto sirvió para mí como calentamiento de rutina para hacer. No, mentira. Sigo muy pesada la rutina, en verdad, sí. No es para principiante. No es tan para principiantes, pero yo sé que pudiste lograrlo. Yo sé que eres una chingona y tenésse punto por mí que no te rendís. Te caíte varias veces, pero continuaste. Y eso cuenta por mí. Y eso cuenta mucho. Mucho. Si te caíte, te volviste a levantar. Si te caíte, te volviste a levantar. Son los tropiezos que da la vida, chica. Son los tropiezos. Así también lo dan en el ejercicio. Aunque veas. ¡Ah! ¡Ah! Déjenme agarrar hoy. ¡Uh! Sinceramente, he perdido la condición. He perdido la condición de entrenar y grabar con cámara. Con cámara. Con cámara sin parar. Pero bueno, chicas, PowerFit. Aquí hemos llegado al final de esta rutina. Espero que te haya gustado. Me encantaría que me dejaras un lindo like. Un comentario que vamos si te gustaron esta rutina. Si te gustaría estar viendo en este perfil mes con medias. rutinas de este tipo. Semanalmente, mejor dicho. Una rutina por semana. Aquí abajito. Y ya sabes, si quieres hacer un reto más completo. Tengo el reto de tres semanas. Reto Power Woman. Ponle ahí en mis videos. Reto Power Woman. Ahí tiene un descargado. No termina. No me espérense. ¡Ay! Ahí tiene un descargable de un recetario saludable. Para aumentar o para pérdida de grasa. Nos vemos en un nuevo video. Bye. ¡Uh!